Hola cheleros, hoy les vamos a mostrar que tanto afecta chelear en el boliche. Bueno, el precio de las chelas es este. Nosotros pedimos una bazooka grande, que son $269 pesos. Ahorita estamos tirando muy bien, a ver qué tal después de terminarnosla. Ya les iremos contando. Bueno, esta es la primera ronda, este es el marcador. A ver qué tal estamos. ¿Cuánto llevamos ahorita? Un bazooka apenas cada quien. Justo cuando empecé a tomar hice las dos cosas. Salud. Vamos ya por el segundo bazooka para empezar la segunda línea. A ver qué tal. Y después de un litro de cerveza, o sea, medio cada quien, este es el resultado. Ya me da superpoder en la chela. Y como que yo no doy una. Y entonces, un litro, quinto bazooka. Tercera línea y mitad, ya casi por concluir. Esperen el resultado. Pues ya estamos exprimiendo aquí la bazooka. Es el sexto bazooka. Vamos por dos tiros más. A ver qué dicen los resultados. Vamos a 102, 105 y nos quedan dos tiros. Bueno, y después de 2.8 litros, o sea, casi tres, este es el marcador. Lo que quiere decir que mostraremos los resultados en un rato para que vean la curva que tienen las mujeres y los hombres en el boliche después de haber ingerido esa cantidad de cervecita. Para concluir, esta es la tendencia después de haber consumido 2.5 litros de cerveza y haber jugado tres líneas. Después de un vaso, es claro que él hace más puntos que yo y que la cerveza al tercer vaso mejora su puntuación. Sin embargo, tras hacer una pausa, podemos ver que para ellos el rendimiento baja considerable y para nosotros el rendimiento aumenta. Bueno, los retamos a que vayan, jueguen tres líneas y nos digan qué tal si coincide con nuestra tendencia o si estamos equivocados o para ustedes funciona diferente. La tendencia yo creo que si hubiéramos jugado a una cuarta línea, claramente se hubiera visto. No, 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 la tendencia es claramente que la de él va para abajo y la mía va para arriba. El efecto electrocardio. Ustedes díganos qué piensan, cuál es el final. Salud. Infinito. Salud.